Cabeza, rodilla, muslo de cadera La ventana del avión, el estrés me tiene enfermo Hace diez años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando Cometo errores, pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y... Oh, let's go